Arriban dos embarcaciones esta mañana a Zarote con 72 inmigrantes en su interior mientras sigue estancada la derivación de menores a la península. Los conciertos del Salón Arrecife dejan un gran beneficio a la economía y al comercio de la capital. La Raya Blanca sufre un apagón en la tarde-noche del lunes y varios establecimientos se ven obligados a cerrar sus puertas. Pedro Sánchez finalmente no ha declarado ante el juez peinado. La Unión Deportiva de Lanzarote de Juan Carlos Socorro ya comienza a rodar en Puerto del Carmen.